Pumas América se va a jugar el miércoles. Pumas América el miércoles a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria. Sábado, digo miércoles. Miércoles y sábado. Y el sábado se juegan a las 5 de la noche. Ahí están otra vez, observad. Ahí están. El Monterrey Atlas se juega el miércoles al terminar el de Pumas, a las 9 de la noche, 9.5. Al día siguiente, el jueves, Puebla y León juegan a las 7 de la noche, en Puebla. Y Santos Tigres juegan a las 9.5 en la ciudad de Monterrey. En el estadio de Corona. Bueno, ¿qué esperamos del Pumas América, Dionisio? Pumas suele crecerse frente al América. No tiene el nivel del América, por supuesto, eso lo sabemos todos. No tiene los jugadores extranjeros que tiene el América. Pero Pumas suele crecerse cuando su afición va a la Azteca y cuando su afición va a CEU. Y lo apoya, lo apoya, lo arropa. Pumas crece y aparecen algunos jugadores que normalmente no aparecen mucho. Sí, América no fue convincente su cierre. Pumas trae una muy buena inercia de resultados y además de buen funcionamiento. Trae 5 partidos ganados. Sí, y ha encontrado gol. Lo que le faltaba, sobre todo en los 12, 13 primeros partidos, ha encontrado gol. No, porque se lo desbarata en el equipo límico. Sí, está bien, pero, ojo. Cada vez sale un jugador bueno, vendido. Ojo, favorito es el América, el que debe ganar es el América. Pero, ojo, América sí se tiene que preocupar por lo que ha mostrado defensivamente. Y si Pumas sigue enrachado adelante, creo que le va a sacar más de un susto al América. Y te digo algo, Dionisio, no juega el mejor. Pedro Aquino, no juega Aquino, claro. Aquino. No juega. No juega Aquino. Y desde ahí empieza el bloque defensivo de la América. Si Pumas es Richard Sánchez. Suplente de Aquino. Bueno, hay que ver quién es, porque ni Navedra ha jugado. Navedra será. Y a ver a quién más pone. No, habla de Navedra, pero no. Osuna tampoco está. Osuna. Y el otro es Madrigal. Sí, tampoco. Porque no está Osuna. Bueno. Ahora, como jugó Pumas en Toluca, elimina a la América. Yo creo lo mismo. No, como jugó Pumas en... No, el primer tiempo tenía que haberle hecho cuatro. La cosa, Rafa, es que le ha pesado a Pumas las liguillas contra la América. No es lo mismo enfrentar a Toluca que enfrentar a la América. Sí, le ha pesado a Pumas. Y en la América, cuando ha podido eliminar a Pumas, veíamos una estadística hace rato. Lo ha eliminado por goleado. No, pero además termina siendo campeón. Entonces, que no eliminen a Pumas para que no sea campeón. Los cuatro torneos que América ha eliminado a Pumas en liguilla, los cuatro han sido campeón. Quería comentar algo, Hernán. Sí, sí, porque Hernán creo que no estaba de acuerdo. Yo opino lo mismo de Rafa. Te escuchamos, te escuchamos. Pumas puede y le va a ganar a la América. No lo veo. No lo veo a Pumas ganando a la América. No, no lo veo. Es cierto que fue un partidazo contra Toluca, un arranque espectacular, pero no para eliminar a la América. La América defiende bien y defiende en grupo y defiende compacto. La América ha tenido un inconveniente. No tiene un gran poder ofensivo. No es de marcar muchos goles. No marca muchos goles en los partidos, pero defensivamente ha sido una de las virtudes que tuvo el equipo de Solari. Solari aprendió a jugar la liguilla el torneo pasado, cuando perdió con Pachuca. Ya esta elección ya la aprendió. A ver el paraguas, diciendo que la etapa regular ha sido lo mejor. Pero ahí perdió por un gol en el estadio de Azteca. De visita. De visita, que ya lo quitaron. A raíz de que la América se enojó, dijo, ¿cómo? Ganamos el partido, nos meten un gol y nos eliminan. Pero de manera justa. Entonces, de arriba vino la orden, quiten el gol porque Solari se enojó. Lo quitaron de manera justa. No consideras muy importante... Si un equipo empataba 0 a 0 y 1 a 1, que marcaba ese gol de visitante, clasificaba. La Champions es un torneo internacional que el gol de visitante cuenta mucho. Es vital para muchos equipos. Pero en la Champions no juegan todos contra todos a una ronda y el primero enfrenta al octavo y el segundo al séptimo. No juegan de esa manera. En México sí. ¿Cuál es el premio al número uno? ¿Cuál es el premio al número dos? No había premio. Si el décimo segundo jugaba contra el primero sin ganar un partido, lo eliminaba. Ya se dio, ya se dio. El décimo segundo podía jugar la final sin ganar un solo partido. Entonces, eso era injusto. Con Hugo Sánchez, con Hugo Sánchez de técnico. No sé. El octavo lugar fue al primer lugar. Ahora, en la Champions también están estudiando quitar el gol de visitante. Pero eso era ganándole. Pero eso era ganándole un partido. Yo digo sin ganarle, con dos empates. Pero no comparemos con Champions porque... No, pero en la Champions también están estudiando la posibilidad. Y se arma una tabla. Pero Hernán, en la Champions también están estudiando la posibilidad de quitar el gol de visitante. Sí. Es posible, es posible que lo quiten. No, ya eso está decidido. Desaparece. El gol de visitante creo que desaparece, creo que ya está decidido. Ahí está. De eso que comentabas Hernández, ¿sabes que Necaxa fue campeón sin ganar? Sí, Necaxa fue campeón sin ganar. Entonces, tú no le ves posibilidades a Pumas de nada, de nada. Ni de ganar en Seúl, ni de empatar. Nada, nada. Pierde los dos partidos. No, sí tiene alguna posibilidad. No, sí tiene alguna posibilidad. Pero América es favorito en esta serie. Favorito. Claro, favorito es el América. Esto es fútbol. Todo es posible. Ya no es un partido. Ya son dos. Ya Pumas está obligado a ganarle por la posición en la tabla. Por lo tanto, no veo a Pumas avanzando. Veo mejor a América. Mucho más sólido. Llega mejor físicamente. Pumas se desgastó ya en este partido del domingo. Hernán, ¿no cerró mejor Pumas que América? Sí. Sí, sí, sí. Pero América los últimos resultados aprendió y el golpe contra Monterrey lo llevó a a solar y empezar a recapacitar. Pero a ver, Hernán, lo que tú estás rescatando o destacando de la América, ojo, en los últimos partidos, por lo menos atrás, los cuatro atrás, no anduvo bien en América. Muchos errores. Y si hablamos de ese bloque defensivo, el bloque defensivo empieza desde los dos contenciones, Richard Sánchez y Aquino. Y aquí estamos hablando que Aquino no va a estar, que es un jugador que le da mucho más en ese aspecto que Richard Sánchez. Entonces, yo no sé si ese trabajo del bloque defensivo que tú tanto destacas pueda estar al 100 para enfrentar a Pumas. Yo lo veo hoy de fracto. El primer defensor, el primer defensor de la América es Henry Martín. El América defiende con los delanteros, ahí empieza a defender con los delanteros, después termina con los centrales. Eso es lo que hago del bloque. Todo el equipo defiende. Pero los centrales no son muchos de confiar. No es un equipo que defiende solamente con los hombres de atrás. Que cometen un penalti con una gran facilidad. No, coincido, coincido. Cáceres ha tenido muchos errores. Cáceres tuvo errores. Lo vimos en la final contra Monterrey. Es cierto. Bruno Londres ha tenido muchos errores. Pero entonces, ¿por qué Memo Ochoa tiene que atajar tanto? Ataja mucho, Memo Ochoa. Yo sí creo que en las inercias, si llega mejor con esa inercia, Pumas. Que logique.